Fue volver a amar y por ti caí Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis madrugadas Cada vez que en ti pienso muero un pedazo de mi Porque pensar en tus labios No es lo mismo que poder besarte En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita tu amor muerto Me enamoro de nuevo